Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el germano Fines Nico Rosberg y como dice el mismo, Ferrari tiene mejor motor que Mercedes bueno, el campeón de la categoría, el campeón del mundo de Fórmula 1 de la temporada 2016 señala el turbo como parte clave del profulsor italiano y bueno, yo ya dije que se está acabando ya el dominio del equipo Mercedes en Fórmula 1 y bueno, y aunque la situación es con Fettel y Ferrari como líderes en ambos mundiales bueno, sigue teniendo claro el mismísimo Rosberg que Hamilton va a tener su quinto título este año y bueno, y como dice el mismo, sigo pensando que Luis ganará el título Mercedes es increíblemente fuerte como equipo, así dice y bueno, y además eso mismo había reconocido el jefe de Red Bull, Christian Horner y bueno, y como sabemos en cuanto a motor, Ferrari está por delante de Mercedes no solamente en el mundial de pilotos y constructores y bueno, en motor como yo ya lo dije y bueno, y ahora y como sabemos Nico Rosberg respalda las palabras del jefe de equipo de Red Bull y bueno, el campeón el campeón del mundo del año 2016 asegura que una de las claves está en el turbo de la unidad de potencial automotriz italiana y bueno, eso quería contarles y con esto me despido nos vemos, adiós, camifuera, chau